Muy buenas a todos, hoy les quiero enseñar mis plantitas de fresas que tengo aquí en casa, aparte de estas que te estoy mostrando ahora mismo, tengo otras variedades, pero mira mi gente, en poco espacio como podemos tener fresas en casa, muy rápido y sencillo, si nos siguen en el canal La Huertita de Guille en YouTube, ahí les puedo mostrar como ustedes pueden germinar sus fresas y tenerlas en poco espacio, mirar la calidad, es increíble y el sabor no tiene precio, os prometo la verdad que sí, es tener estas fresitas en casa y nunca más tendrás que comprar tus fresas para tus frutas y para tus yogures o batidos que quieras, todas las fresas posibles las puedes tener en tu propia casa, sembrándolas tú mismo en nuestro canal La Huertita de Guille, les digo que nunca les va a fallar como podemos tener esas fresitas en casa, muy 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 fácil, gracias a todo por haberse quedado hasta el final, muy amable, ¡saludos!